Para que usted esté siempre bien informado, Noticias de la Región, el País y el Mundo. Seis años algunas personas y cinco años nosotros. Nosotros tenemos presentado todos los proyectos, luz, agua, todos tenemos, todos con cunetas, tenemos todo presentado. Ya hace un año y medio. Y aprobado. Y si no, no está presentado, todavía no tiene que firmar tampoco eso. Nosotros estamos parados ahora porque no firman el aprobado de los posteados de madera. Aparentemente no es este, no, 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 a la vista el poste de madera no es tan lindo como el de metal. Nada más, porque después no hay ninguna disposición, no hay nada que prohíba poner el poste de madera. Y hay 114 familias, así que son más o menos 57 terrenos por loteo, porque hay dos loteos. El de Martina Quijano y el de Rubén Quijano. No, aparte complicada es de gastante. Porque vos imagínate que acá en la mayoría la gente trabaja, ponemos un día X para juntarnos, charlamos este tema, vemos cómo podemos encarar la situación, hacemos lo que charlamos en las reuniones, pero no tenemos resultado. Claro, entonces esto es de gastante porque te lleva tiempo y no hay resultado, ese es lo más complicado, ¿no? Pero aparte que son terrenos, no es una coma, esto está todo pago, esto es un sueño de mucha gente, de tener su casa propia, hay gente que está viviendo con los padres, hay gente que está alquilando, todo es un costo. La inversión que era inicialmente, hace 5 o 6 años atrás para todo esto, eran por ejemplo, no sé, 3.000 pesos en servicio. Hoy sale 15, 20 por terreno. Entonces todo ese costo, vos sabés que la plata se gasta fácil, pero cuesta mucho conseguirla. Si nosotros hacemos una toma, con nuestro terreno, con nuestro terreno, ya me tendría que haber dado todo, ya me tendría que haber dado todo. Incluso no va a estar mal. Bueno, pero, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, si vos vas, yo voy con los chicos, vamos, en nuestro terreno que ya está en pago, que ya está todo. Es más, no podemos piturar también por eso. El resto es una decisión política. Después podemos poner plazos para mejorar la luminaria, podemos poner un tiempo equis para una vez que los servicios básicos estén todos, y que la gente tenga su escritura y pueda empezar a trabajar. Después que termine su casa, podemos poner un plazo para ir mejorando la luminaria. Sí, pero me voy a decir, yo lo planteo de esta manera. Yo la haya votado o no, ella es gobierno, yo soy pueblo, y ella me representa. Entonces, ¿qué pasa? Mi necesidad, o la necesidad de varios, no solamente mía, pero de muchos, ella tiene que tener una solución. Este es el problema que tenemos nosotros. Seguramente hay otros problemas con otra gente, con otras instituciones, con lo que sea. Pero tiene que reaccionar y tiene que tener una solución. Yo no puedo decir esto, sí, es algo político. Entonces, pensamos que la democracia entonces no es democracia. Hay gente que está viviendo en condiciones que no me imagino. Entonces, estamos pidiendo, por favor, quizás la última, pedimos bien, pedimos mal. Ya me pedí con la intendente, con el señor Friate. Una discusión sobre los terrenos. Una tarde me bajé de la camioneta para hablar con la intendente para decirle por qué no se hace, cuál es el motivo. Y en una de las palabras me dijo, quieren guerra, van a tener guerra. Y yo le dije, esto no es cuestión de guerra. ¿Entendés? Esto me lo dijo a mí, yo me enojé. Le dije, vos no me podés decir eso. Nosotros no estamos pidiendo guerra, estamos pidiendo algo que nos corresponde. Y hicimos todos los pasos que nos correspondían. Dijo, quieren guerra, van a tener guerra. Para que usted esté siempre bien informado. Noticias de la región. El país y el mundo. No, 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 no Gracias.